Daf Chet, últimas líneas de homos anteriores, Hatat Menalan, de donde sabemos que el Corban Hatat que no leshmo es pasul, que dice, no solo que no haya el Shem Chobah, es pasul mismo y no poder continuar las otras fases del Corban, como Corban Pesach que ya aprendimos, que también es pasul Dicti, veshachat otale, Hatat, shete, shechita, de Shem, Hatat En Hatat has escrito, fasa, shechita, con intención de Hatat Que dice, que precisa cabana lishma, ashkechha, shechita, encontramos shechita, cabala menalan La segunda fase del Corban, que recebe la sangre, de donde sabemos que precisa lishma Dicti, velakaha kohen mit dama hatat, shete, cabala lishem hatat Pega o cohen da sangre, eso es cabala, y taquito dama hatat, paten intención de Hatat Veashkechha, shechita, be cabala Zerikah menalan, de donde sabemos la última fase que Zerikah Aspergira la sangre, nos cantos do Corban Dama kera, nos cantos do misbeah En Corban Hatat del afecto con los dedos A diferencia de Zerikah de otros Corbanot Que la afecta con un keli Directo de utensilio Así explica, por qué no preguntó sobre Jolajah Y responde que no precisa Un pasú para Jolajah, porque está incluso En Cabala Y si vamos a preguntar A inicio de la masequita, aprendimos Un pasú para Jolajah Valente cabala La verdad, de donde aprendimos Porque está escrito De Icrib Icrib Es cabala Y está escrito en la yon de Olajah Que significa Icrib aproximar Por eso siempre Olajah es igual a cabala Y no precisa tener más un pasú Entonces, de donde sabemos de Ica Y además de que era En Jolajah En Jolajah En Jolajah En Jolajah En Jolajah Que no puede alterar el dono Por ejemplo Que el Kohen Pegó un corban De Rehuben Y fe Shechitapa Shimón Onde está escrito Que pasúl En Jolajah En Jolajah En Jolajah El Kohen Mechatató La palabra Alá Sobre él Alá Velo Al Haber O Ashkeha Lemesvah Leakeb Menalán Todo esto Para Mesvah De donde sabemos Que en Hatat Meakeb Que es lo principal Que escribió La diferencia Con nosotros Corbanot Todo esto Como no Precisa Leamezvah Leishmah So que no Meakeb Y el Hatat Meakeb De donde sabemos Si el Rashi Diz Que Doe Kesh Diz Zot La 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 Aprendemos Tamir Hatat Como Shilam Para Mezvah Y todos Esos Pesukim Agora Se Vem Para Leakeb Diz Rashi Que Namaskana Va a ficar Así Mas Agora Quere Aprender Todo En Propio Hatat Toda Donde Está Escrito Mas Un Paso Para Y Cuba Como Esa Regla De Corbanot Shana Alable Akeb Cuando Repete O Mesmo Dim Porque Es Indispensable Que Afer Los Diabas No Serve Que De Amar Rabuna Be Oshua Hatat Hatato Hakanabe Hatat Hatato ¿Qué Significa? Está Escrito Hatat Hatato 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 Entonces, eso es el Shinoi Be'alim Entonces, el Mesbah, el Shinoi Kodesh y el Zerika, el Shinoi Be'alim y el Shinoi Be'alim aprendimos el Mesbah, el Shinoi Kodesh aprendimos el Mesbah en todas las abogas y en Zerika aprendimos también el Shinoi Be'alim porque el Chatatot ha escrito en Zerika el Mesbah, el Mesbah también el Mesbah aprendimos en Shinoi Be'alim por causa que está repetido eso es el Mesbah y el Mesbah por causa de Abab que de nuevo repite en Zerika el Mesbah, el Mesbah que se ha logrado ¿Y dónde se observa un problema en el maldito? incluso en el momento de la música dice 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 En el primer día se le dio el maldito que se le dio el maldito Y le dio el maldito y le dio el maldito hacer todos los demás aquí también ha escrito y le hizo el camino en el camino en el camino para el aprendizaje ¿qué te llamas? pero cuando te llamas ¿qué te llamas? te llamas para el aprendizaje y el camino como siempre según mi pregunta ¿me llamas? ¿qué te 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 llamas? esa no es pregunta ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? para aprender que las líneas que acompañan los niños pueden ser feitos de noche pueden ser feitos del día siguiente ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? segunda pregunta ¿cómo te llamas? ¿cómo tomaras? ¿qué te llamas? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que se da? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hacen? en la catedral normal, que hay gente que tiene que comer el nazeal tiene tres cuerpos cuando termina el nazeal el nazeal es un nazeal es un mes chambor por eso, precisamente, se le llama el nazeal es un nazeal que es un catedral un nazeal normal que es un pecado de catedral el nazeal que no tiene catedral por eso no aprendemos de catedral en la amaraba de ahora aprendemos de aquel de catedral perashat a shabuah de catedral quien está con lepra para hacer purificar también tiene tres cuerpos para hacer acoger el catedral para hacer el nazeal de catedral para hacer todo el nazeal para hacer todo el nazeal para hacer el nazeal para hacer no para otra persona acá te me iba a mi edad ahí en la la pendeja en chatechere de metzora chatechere de metzora y arpa que no hay nada más de metzora me aprendemos porque te metas los corbanos a la m'da le traes asham metzora que un dos ashamot o asham nazir no mencionamos antes porque eso es nazir también nazir que se impurifica atrás asham nazir nazir tahor él y traes apenas como falamos vamos a aprender de 2 para 1 aquí tenemos 3 jatahot escritos que escriba en 2 y no escriba en 1 y daría para aprender por eso que si está repetido eso es el yaqueb en cual de ellos es el que no escriba que no escriba en el jatah normal y aprendemos en el jatah normal y jatad metzorah no ten atara no puede anular como a través de atara nadarim jatad nazil o nazil puede hacer atara y anular su promesa mariana entonces dice no lectora homenabe jatad metzorah abetite me anach que no escriban jatad metzorah y aprendamos dos otros maneras que no vayan vidaluz metzorah es diferente que nazil y no jatad chileb metzorah tazkidona perecha querimos o si ve imda el huve en yadoma seget si eliee pobre elitraes un kibes y tambén farinia en lugar de dos que va así mas vosotros corbanos de nazil y jatad chileb no traes el fixo y jatad que buah no ten diferencia por ser pobre entonces vemos que no da para aprender a filo de dos juntos el amar que la toagola muda y volta no inicio como el rejim mencionó y donde apagamos mesvah dotatorah la olab la mencha vekulé y kisho hakatul leshalamim takito shalamim shunto konchatat ma shalamim ben shinoi kodos ben shinoi ba'alim ba'anan lishman le mesvah para mesvah pero menos sabemos en shalamim todas las sabudas shinoi kodos shinoi ba'alim apagatat ben shinoi kodos ben shinoi ba'alim ba'anan lishman le mesvah ilka mesvah mishalamim apagamos mesvah lishman deana kera'e leakeb y spisukin que mencionamos deezo en iso la sugiah pa'ashita pa'kbala pa'zerika etameel muzado agorapal leakeb y también shinoi ba'alim ketavaz kito shakisho ha sabemo deshalamim misho agorapalema leakeb y meemo kishinoi benen takito son en zelika eso shab aprendemo deshalamim ashi komo shalami no mechalkim las sabudot tamen en hatat vayashkikha en hatat khele diktive lehatat en hatat khele taskito beshahat hodah lehatat ahinda ten otros hatat keno estan skito nesta perasha hatat de abodak kohabim un individuo que faiz abodak zara teraiz seira eso temos o tres pecado de ole be yore de shemiyad kohol beto sifatai meto amida ve kodoshav de loke tibao alinot asgito ayer que sopan ayer para la monufla y le díaz de su casa. Y nos damos en. Que también hay como Icoba, ayer en su casa estaba aquí. Cuando ayer le díaz de la kukhábi, les díaz de la picadín de su casa. Si no lo díaz de allí, Y nosotros todos nos díaz por la tierra. Si nos díaz de arriba y nos díaz, le díaz de arriba en la tierra. Dos tres minutos. Si se dene. Ellos hicieron este mayor puente. La cálida. como Rashi explica que ahora no tengo una perecha un punto en común te os tres para preguntar y da para aprender que también hata de olevo y orad presisa lishma ley kuba y si no ves lishma y pasul tanto shinoi kodesh como shinoi bealim tanu rabbanan pesa besmano lishmo kasher shelo lishmo pasul como falamos pesa cuando es en el tiempo dele que es 14 de nissan véspera de pesa apos medio día hasta la noche ese es el momento del corban pesa si fei lishmo le shem pesa y kasher shelo lishmo si pensó a lishem otro corban y pasul como aprendimos besheari y motoshana después que pasó en cualquier momento del año se fue un corban separado para pesa y no fue sacrificado para pesa ahora viró shem amim aprendimos lishmo pasul entonces si feis chiquita lishem pesa que pasul shelo lishmo kasher cuando fes lishem shlamim o afilo lishem otro corban es kasher ese simán entre paréntesis son una de las letras de los nombres de los hemorrahim desasugia que se haga ate o inicio de tet amodveto pero no es un menudo que se sabe si eso desgraci que la pregunta es que el se ha remoto shana que no lishmo es kasher el maravu ades mo el marquera ve in menacón corbanon lishem bashalamim la shem para decir que si hay un corban que sobró de corban pesa que ve efecto de zon de gado ahora leves el efecto para el Shilamim pregunta, ¿ve imá Shilamim? ¿y tú te vas a ver eso Shilamim? ¿por qué falo que no leesmók a ser más como que el pensamiento de otro corban? leves el efecto para el Shilamim leves el efecto para el Shilamim leves el Shilamim entonces también cualquier otro corban que sobró sobre un pesa que sobró para el tiempo y si hay un corban entonces si pensó en un olá que se shara por ejemplo si pensó en un olá que se shara por queso Shilamim responde ¿y haba que te vile Shilamim y se va a que amarte? hasta de ti lezeva Shilamim lecord de shahit lehe Shilamim leheh si primero escribe a Shilamim y después se va a que se está creciendo cualquier corban porque te quito Shilamim no final para decir cualquier cabana de otro corban ese animal es Shilamim pregunta no, pero si se puso el se va a que se haga sin embargo no. si el se va a que se vile Shilamim solo y luego se supuso el se va a que se muestra Shilamim en el serbe la hacha porque después de que se vea la hacha cualquier corban se llama la hacha entendemos que no lo hagas el que es la hará no sabe que le hagas la hacha 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 para la hacha las dos semellantes aquí la hacha la hacha que es un sacrificio cualquier animal la hacha la hacha la hacha la hacha la hacha no era feito que es de vijá era feito con una nuca como vamos a estudiar los próximos perakim que ten con aves que cuando cuando yo tengo la hacha que la hacha la hacha la hacha la hacha la hacha lo que no se llama Zeba, por eso está escrito en Menachot pero responde hasta a Bishmael esa barata hay como el Bishmael el Bishmael aprende Klaal Ufrat Uchlaal mismo que no son similares entonces ahora que tenemos Klaal Ufrat Uchlaal como aprendemos, tiene que ser similar a Oprat Klaal Ufrat Uchlaal, es Atadá, el Akeen Aperat Maha Apera Mufrat, Shehu, Shilolishmo, Vekasher Operate, Zeba, Shilamim está pensando en otro Khorban, el Kaser Afko, Shehu, Shilolishmo, Vekasher entonces también hay otro pensamiento de otros Khorbanos después de empezar el Kaser pregunta ahí Maha Apera Mufrat, Abba, Benudaba Askola, Abba, Benudaba Shilamim, Sehtraes, Nedel, Nedaba entonces vamos a aprender Khorbanos similares Ola, Be, Shilamim, In Ola también en Nedaba Hatad veasham, no Hatad veasham no existe en Nedaba entonces por qué si pensó Hatad veasham, el Kaser ese Pesach, Shilolishmo, Bishmano Elah, Lezebach, Ribbuyahu responde ahora la verdad de aquí no es Klanufrat ujlal para aprender Khena Aperat porque Lezebach es un ribuy que aprende cualquier Khorban incluyendo Hatad veasham explica Rashi cuando que Klanufrat ujlal es de mashamahut la interpretación el significado de la propia palabra no porque está sobrando mas aquí está escrito Shilamim porque va a lo Zeba Shilamim es una palabra sobrando cuando tenemos una palabra sobrando aprendemos todo así lo que no es similar entonces ahora voy a hacer una pregunta de nuevo si el ribuy y más lejos de Shil del libro que va a tener vamos a hablar ya que aprendemos todos esos tipos de Khorbanol porque Eli piensa que sella como Eli siempre sola que sella sacrificado como salajo de Khorbanol y porque falamos que soy Shilamim toda mañana Amar Bia Bin va a responder esa suya que termina más un amud entero que se hagan que se hagan que se hagan en la historia que se hagan